¡Suscríbete al canal! 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 La voz del cantante es como muy, muy heroica, así como... ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! 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 A ver aquí... A parte de los vientos que van sonando... ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien. Bueno, el primero. A ver, el segundo. A ver. Es que aquí va marcando los vientos. También va como a destiempo. Y hay un bajo que va. Ay, se meten con todo. Hay un órgano. Hay órgano, hay piano, hay vientos. Qué buena esta parte. A ver. Turut, 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 turut. Ese colchón del órgano, muy bueno. Muy bueno, como va rellenando ahí. No se nota mucho, pero ahí va. Ahí está. Los vientos saben los momentos precisos para ir metiéndose. Oh, que son buenas estas partes así. Ojo, nos preparan para algo. Nos preparan para algo aquí. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Que algo se viene. Ojo. A ver, quiero que se te asegura un poquito. Ojo. Van preparando la atmósfera. Ah, no. Solo era eso, solo era eso. Calmémonos, calmémonos. A ver, esperen, esperen. Quiero ver una cosa. Aquí, dejan un compás completo en silencio. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Solo la voz. Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ahí contaba. Ojo, ojo, ojo. La voz del cantante. Tal vez no le preste la atención suficiente. Pero, aquí se descarra. Oh, pedazo de voz. Buena línea de abajo, ahí. ¿Qué es eso? Siempre acompañan muy bien con la animación. Bueno, 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 bueno. Me gustó más el segundo que el primero. Bueno, 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 bueno. Vale, ahora nos ponemos más rockeros. Más, más hard. A ver. Este es como un tema ya de... No me gusta hacer comparaciones y no crean que estoy comparándolo. Tal vez este tema salió incluso antes. Pero es como un tema de Dragon Force. Aquí. Ah, esa voz. ¡Tada! ¡Tada! Ese efecto de sonido ahí parece que fue la guitarra Es como si fuese un sonido que viene desde la tierra Ahora si Voy a regresar aquí Vale aquí utilizan un elemento musical Que toman algo Luego utilizan eso mismo pero van variándolo Esto es para no aburrirnos a nosotros los oyentes Y vuelven a lo mismo Abriendo un poco la melodía de fondo Y aquí ya la conclusión Vale y vuelven con la misma guitarra del inicio Bueno bueno Creo que me sigue gustando más el segundo Pero también estuvo muy bueno Creí que los vientos se iban a mantener en todos los openings Pensé que iba a ser algo característico Pero ya veo que no es así Pero nada No es una queja Un comentario Vale Vale Este ya es como más terrorífico Tiene un aura No sé qué pasará en este arco En esta temporada Pero aquí Aquí Yo Por lo que estoy escuchando Digo que se vienen cosas oscuras En el anime Aquí deben ocurrir cosas oscuras en el anime Escuchen Escúchenlo con audífonos esto Porque se escucha Se escucha una voz por aquí Y después Como más para allí Va pasando para acá Y después se va pasando para acá Está muy bueno esto Está muy bueno esto Esperen Es como Vale Hay algo que suena muy de fondo Que no sé si simula ser como un corazón O como un Algo que suena de una maquinaria Pero suena Está buenísimo Está buenísimo Hay una gallina En yo-yo-yo-s ¿Es un pollo? ¿Qué hace una gallina en yo-yo-s? Bueno No tengo idea del anime Mejor Vomito las imágenes Que buenos cambios Tiene, ¿eh? Hay un synth aquí que va sonando Es como Una sola tecla que van marcando ¡Oh! Esta parte Van así, todavía Marcando, marcando ¡Oh! Esta parte está épica Esta parte está épica Aquí, ojo Ahora ¡Vamos! Sé que ya he dicho esto Pero qué bien Acompañan las imágenes Qué bien Acompaña la animación Ya, aquí vamos con el ambiente terrorífico Medio misterioso de nuevo Este lo he escuchado Este lo he escuchado Este lo he escuchado Muy bien Muy bien La animación Como acompaña Quiero escuchar los deteros ¡Hora, hora, hora! Vale, y canta uno Canta uno Un Uno El otro Uno Los dos Y explota Buenísimo 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 Vamos en el No sé en cuál Vamos Este es el mismo A ver Sí, este es el mismo Así que me lo voy a saltar Supongo que cambia las imágenes No sé ¡Ah! Ya, ya, ya Sé que es Ya sé que es A ver Vale Vamos a escucharlo de nuevo Desde el principio Pero no voy a comentar tanto esta vez No está de más Maybe you D palavra Dándales 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 Mi Me pregunto qué pasará en este arco que este opening es así ¡Suscríbete al canal! Tengo que escuchar esto de nuevo O sea, sin haber visto el anime me emocionó eso Sin haberlo visto, no sé nada del anime y esto me emocionó Me imagino los fans que ven Yo-Yo's cuando llegaron a esa parte del opening O sea, emoción total Es que más encima suena muy encima esa voz Suena como aquí mismo ¡Suscríbete al canal! Creo que nunca había visto algo así en un opening Que se detuviera la música y hicieran eso Y que termina sonando bien ¡Tremendo! Vale, tiene una onda disco Esto es como muy la base No sé, pero hay una canción de Bruno Mars Que tiene esta vibra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Vale, aquí revolvimos a los vientos! Estas partes me gustan A ver... Aquí está la guitarra tocando Ah no, aquí tocó otra cosa ¿Escuchen eso? Vale, me dan ganas de bailar, me dan ganas de bailar Ahí también juega con los contratiempos, con los destiempos A ver... Quiero agarrar la canción un poquito Hay algo que suena bien agudo Una voz que queda sonando aquí con eco ¿Estuvo bueno? Bueno, bueno, bueno Este... Es como una variación del otro, pero este es como más potente Oh, a ver... Esto es como ya más maduro Ahora ya no está la guitarra con el guagua Ahora hay un... Hay un sintetizador La batería aquí Ella era igual SoY ¿Escucho una tienda! Lux Fiii No lo ha Seguess Este elemento también es súper bueno Va marcando Todo el rato la misma nota sostenida Marcándose de la misma manera Vale aquí Vale y ven Aunque la música haya cambiado en esta parte Se sigue manteniendo la misma nota Y ahí cambia Fue como una variación exagerada del otro Vale a ver No sé cuántos openings he reaccionado Pero ya voy en la mitad del video Y creo que la grabación se está haciendo un poquito larga Así que Vamos a dividirlo en dos partes supongo Voy a seguir reaccionando justo ahora a los que vienen Pero Tal vez lo divida en dos partes Así que los espero también En la segunda parte de esta reacción A los openings de YoYo's Visual Adventure Espero que les haya gustado el video No olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Eso me ayudaría un montón Yo soy Georgino Y nos estamos viendo en la siguiente reacción ¡Chau! ¡Y me ha un!! Vamos a dividirlo en dos partes Ciudad de